La cultura de la legalidad no es un tema de moda, es un tema de principios y valores. La cultura de la legalidad es el hacer lo correcto en beneficio de la sociedad. La cultura de la legalidad, insisto, no debe de ser solamente una moda, sino tiene que ser una regla básica, un valor fundamental. Por eso celebrar que instituciones empresariales, como puede ser la Cámara Nacional de Comercio, a quien saludo a su presidente, o la Fundación del Empresariado Chihuahuense, que ha hecho y nos consta un trabajo fundamental en la reestructuración social de nuestra sociedad. El reconocimiento al Fideicomiso de Seguridad, que ha hecho un esfuerzo importante, e involucrar desde municipios la Secretaría de la Contraloría, a quien saludo al señor secretario, desde dependencias federales, como puede ser la Secretaría de Economía, y considero dos instituciones adicionales, y las resalto por la importancia de esa cultura de legalidad que hoy se transmite, es a la Dirección de Vialidad y a la Dirección de Seguridad Pública Municipales. Gracias.